bella, 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 bellaqueo bella, 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 bellaqueo Domingo a de paquí pa'yer con el aparico puesto tú no la vas a llegar te traigo la rosada que en la blanca ya no está se ponen en parpadeo, dicen que se quiere en la ikerangua Domingo a de paquí pa'yer con el aparico puesto tú no la vas a llegar Me traigo las rosadas que la blanca ya nos da, se ponen en palpareo, dicen que se quieren dar, y que lo va. Ya use la mañana y el domingo está br wrap. Voy a tirar bolpero pa' que me ponga hermoso. Mandala pa' la planta, mi�로 advert wanna. Mi sal está bonito, me voy a robar un cuerito. La 3 de la tarde, empezó el paneo La menor la trata, no saco de perreo El 15 cancaneo, yo pegando la barrilla Los gordas, tanta gente en el que me lo me desquilla En los colmadones, los quitipos prendíos El borracho de la esquina que en el drink hizo su lío La vaina está al garete, todo el mundo de aquí guayá Con el apanico puerto, tú no le vas a llegar Se ponen por paneo, dicen que se quieren dar Yo le traigo la rosada, que la blanca ya no está Se ponen por paneo, dicen que se quieren dar Yo le traigo la rosada, que la blanca ya no está Domingo de pa' aquí, pa' allá Con el apanico puerto, tú no le vas a llegar Me traigo la rosada, que la blanca ya no está Se ponen por paneo, dicen que se quieren dar Que el agua, Domingo de pa' aquí, pa' allá Con el apanico puerto, tú no le vas a llegar Me traigo la rosada, que la blanca ya no está Se ponen por paneo, dicen que se quieren dar Que el agua Yo le traigo la rosada, que la blanca ya no está Bellas 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 bell Lefton Tiger Records, Avelino Record, Morse Promotion, Dominic. Te diría que verde un palo. Me la vana paran en esta muerte. Llame, 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 llame. Llame, 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 llame Eso no me lo hizo Imperio, ¿no? Eso fui yo, corrido. Vamo el Flow. Gracias.